Y a las 3 Oye las palmas, fuerte las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Opa Gangnam Style Oye mira, oye es Antonella que va a venir a Antonella Fuerte las palmas Se rombo tiene al Yogi en Yoya Y la llave y odorado tiene al Yogi en Yoya Dale, dale Antonella, dale, dale Que me llaman de mí Dale, 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 dale Pártelo, pártelo, pártelo Pártelo, 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 play Palma, 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 palma Dabá , Lesslie Ahora abuelita, sum tickets a este! Antonela, venis por acá Antitution, a qué bárbaro Esta Nataly, qué bárbaro, la verdad, como una sola chaval primer que vamos a hacer Al Cadart Venid por acá ¡Aplausos a Nathalie! ¡Anconela! ¡Nathalie! ¡Anconela! A ver, señor, usted que... ¿Quién va ganando ahí? Dame los dos regalos, entonces, porque no te vas a hablar. Ahí está, ahí está. Hasta el regalo que yo voy, lo va a quitar. Bueno, vamos a ver cómo bailan estas. ¿Otra canción? ¡Uno, dos, tres! ¡Oye la palma! ¡Oye la palma! ¡Oye la palma! ¡Fuerte! ¡Oye la palma! ¡Fuerte! ¡Oye la palma! ¡Fuerte! ¡Ahora va a quitar! Yo lo voy a pasar nunca. ¡Y me le voy a pasar nunca! ¡Venga la palma! ¡Venga la llame, esta lista! ¡Y tú, tú ir más anda! ¡A la muerte más anda! ¡Oye la palma! ¡Fuerte! ¡La palma! ¡La palma! ¡Fuerte! ¡Qué bonito sería el Lanzonello, ¿eh? Vení para acá. ¡Aplausos para ella! ¡Para ella! ¿Tu mamá te quiere mucho? ¿Estás segura? ¿Se porta bien? ¿Se come todas las comidas? ¿No le gusta bañarse? Sí. Vamos a ver si te quiere. Cuando yo diga a Natalí, la cena se prefi va a decir ¡Esa es mi hija! ¡Esa es mi hija! ¡Hola, Natalí! ¡Esa es mi hija! ¡Te va a... A ver, pues, levante la mano a los que dicen que le damos al regalo a Antonella. Levante la mano a los que dicen que le damos al regalo a Natal. Levante la mano a los que dicen que ella perdió. Los que dicen que ella ganó. Nadie levanta la mano. ¡Venga, mamá! No, mentira. ¡Levante la mano a los que dicen que sea un empatry! Entonces todos ustedes recogen al regalo y compren un buen regalo porque no anden hablando. No, mentira. ¡Un fuerte aplauso a los dos! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Vamos! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas!